La mano arriba, mano arriba, eso El Lippi, el Lippi en vivo en el quinto, ¡vamos! Ya se le caiga, eh ¡El Lippi! ¡El Lippi! ¡El Lippi! ¡El Lippi! Un placer, apacen licyour! Antes del chan alehet, pasan los pretosan los guianabarros y un vacas del porro, antes del chan alehet, sin tan porro, 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 porro